hola mi querido bube licuadorado como están ustedes aquí grabando haciendo mis tareas semanales diarias como dije en el avance esta semana de rutina volvimos al colegio yo ya lo terminé pero mi hijo empezó el colegio de nuevo una semana antes estoy bastante emocionada con eso y como ya les había contado acabo de descubrir que las zapatillas que le compré en noviembre del cual él se quejaba una molestia en uno de sus pies era porque una zapatilla es de un talla y la otra es de otro ay Dios me quiero morir, no las puedo cambiar ni no las puedo vender, no las puedo nada bueno, le tengo que comprar otro paquete paquete soy yo Dios, porque me hiciste linda y sin cerebro es el problema de las lindas, que somos tan lindas que Dios se olvidó de darnos algo acá en la terraza ay, ay, ay un beso a José que me imagino que es José Antonio el cual dice que se ríe de mis tonterías gracias José ni mi familia me dice eso un beso así que bueno, nada perfilándonos estos inconvenientes fortuitos que voy haciendo así que por favor colaboren con la membresía si le compro unas zapatillas las dos del mismo talle para mi hijo porque ya no leen que gracias no, es un chiste suscríbanse que es gratuito por favor pongan likes me parece que están por cruzar la puerta en cualquier momento también comenten acuérdense de comentar y en algún momento de la vida volveremos a los vivos no van que meca semana prometo que voy a regular mi situación con los vivos pero en teoría me hubiese gustado que los sábados si fuera de vivo pero a veces tengo un montón de cosas en este sesión live que estoy encantando como loca y me meten festivales y la verdad que me meten publicidad gratuita en Instagram acuérdense que estoy ahí en mi muro dice Facebook Instagram YouKnow que hace bastante que no le doy Twitch que hace más de mil años que no le doy bola y nada y aquí presentes y si pueden únanse a este canal por favor se lo peguen el nivel 1 es de creo que es de un dólar chicos no me hagan pasar vergüenza y los argentinos que estén viendo así con el dedo se los digo son 20 pesos por mes la nada misma es así que todos los argentinos que estén mirando por favor es con tarjeta yo lo sé pero no hay manera que no sea con tarjeta pídanle la tarjeta a la vecina lo que sea le dan los 20 pesos bueno vamos a empezar entonces para que no sea tan largo y porque tengo una alumna que me está esperando virtualmente sin repetir y sin soplar vamos a escuchar a Diana Navarro en qué tema espera mi locachito Diana Navarro canta Las Vespas de Concha Velasco en tu cara me suena bastante material tenemos de ahí después tengo que ir a los comentarios a responderlos porque siempre me tiran algún link para ver qué hago la semana que viene así que espérenme a veces tardo menos que otros días es que yo tenía organizado con mi computadora notebook viejita mi marido a la mañana se iba a hacer las compras y yo le traía la notebook al local que tiene el que está en el frente de mi casa y de ahí iba contestando mientras iba estando en el negocio como murió la notebook es como que se me pasó eso y los sábados me pasa hasta que no prendo todo esto y acomodo entonces como que está todo desordenado para hacerlo más sintético besos los quiero no los abandoné desmiento Margot que me dice que los abandoné que hace mucho que no los les hablo tuve un inconveniente de que estaban bloqueados y yo no sabía ahora me voy a fijar a todo esto si está bloqueado no todos yo decía es que es raro che cuando estoy en el vivo y no entra nadie ya estaba medio ofendida te diré ¿cómo puede ser que yo con todo lo que tengo que hacer y siendo una estrella como soy me dedico a hacer el vivo y no entra nadie claro estaban bloqueados ¿cómo iban a entrar? yo veía que subían y bajaban pero le echaba la culpa a la wifi wifi esta vez no fuiste vos te pidió mil disculpas entonces nunca me había enterado hasta que gracias a que tenemos el grupo de whatsapp al final siempre hago algo largo la introducción me entero y dice no me deja comentar ¿cómo no te voy a dejar comentar? si yo te lo bloqueo ¿cómo te lo bloqueo? me está mintiendo me está mintiendo me está mintiendo excusas porque no quiere entrar en mi vivo lo bien que hace entre comillas y me fijo de casualité porque a veces se me apreta alguna lucecita estaban todos bloqueados todos los que siempre entran todos bloqueados menos mal que no somos un canal que tenga un millón de suscriptores porque si no hubiese estado cinco días seguidos sacando gente como somos un canal humilde sencillo pero brillante los pude sacar al toque así que Margot te desmiento totalmente no los abandoné no los he bloqueado no sé qué carancho ha pasado algo ha pasado pero espero que estén todos de nuevo en línea la que no hice el vivo fui yo así que si nos vamos a poner de acuerdo nos ponemos de acuerdo que estén desbloqueados y que yo haga el vivo sería lo genial vamos a ver si eso se puede conseguir y las estrellas se ahuñan arriba de los corazones no voy a déjenme acomodarme ya en marzo vamos a empezar a usar una especie de rutina divina de las cuales amamos de aquí a diciembre como siempre prometo tengo la iglesia que a la vuelta el cura me va a venir a boca así que no no tengan miedo bueno sin repetir y sin soplar ya habiendo dicho todo mi descargo ante Margot que me está haciendo mala fama te quiero Margot pero como dijiste que te abandoné la verdad nada me dolió en el alma no, es un chiste chicas es broma si no nos reímos de tontería para qué no así que bueno la tontería tiene que terminar y empezar Diana Navarro a ver qué es lo que hace vamos a escucharla mis queridísimos a ver pongo sí lo que hace es lo que hace va a mí me gusta me gusta la vespa 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 a mi me gusta me gusta la vespa ya momento momentito la verdad que nunca me las veo venir, que mal que estoy en ese sentido dije bueno, ahora vamos a escuchar este tema hermosísimo no digo que sea feo tema vamos a escuchar esta calidad vocal que tiene Diana Navarro y me aparece esto con una moto de 1985 y ella me mata quien me tiró esto, la verdad le agradezco, le agradezco me hace reír mucho bien Diana la verdad que da, fuera de broma la capacidad que tiene la artista porque si a esto no le pones un poco de humor y gracia la verdad que es una bufetada en la cara, sin verla venir, como a mi me paso ahora esperen que me recupero un poco a ver, seguimos vamos, Diana Navarro que genia no me asusto y me gusta a mi me gusta correr y me parece bonita en la vespa una mujer si una mujer elegante quiere subir debe llevar el volante y a todos debe decir vespa, vespa a mi me gusta, me gusta la vespa vespa, vespa a mi me gusta, me gusta la vespa toda mujer que es soltera en vespa debe montar y en la primera carrera a un hombre debe montar y si ella es interesante debe subir porque si viene prestante solo le habrá de decir vespa, vespa a mi me gusta, me gusta la vespa vespa, vespa a mi me gusta, me gusta la vespa ay dios mío me muero ay, mira que sin voz no me voy a poder dar la clase esta chica me gusta porque claro, si nos remontamos esa época divina, divina de gloria musical todos los videos eran medio así vos veas que decían una pavada tremenda pero me ponía una actitud impresionante como si estuvieran diciendo algo que te cambiaría la vida pero bueno la alegría siempre tiene ojalá Dios quiera que me escuche y me castigue pero que siempre tiene que haber un gran porcentaje de diversión en lo que es el artista para mi el artista es un arlequín que tiene que saber hacer de todo nunca me compra nada más que la voz nada más que la lindura el vestido hermoso y nada más o sea, está bien que sea así cada uno tiene lo que tiene y bueno si fuéramos todos perfectos no habría un dios en el cielo habría millones pero estos videos son geniales me encantan con la coreografía genial y está muy divertida la chica creo que mira un poco me hizo recordar a las bailarinas famosas eso de Mónica Naranjo que ya estaba de espalda yo creo que ella Dios sabe por qué hace las cosas estaba de espalda porque si la veía se mataba a la vez con mucho cariño y respeto esas que lo daban todo y los movimientos eran me parece que eran geniales eran las parientas del director del dueño del canal porque de otra manera no me lo explico genial Diana me encantó cómo se disfruta este tipo de cosas pasa se lo juro por mí está pasando un helicóptero no sé si se llega a escuchar yo vivo cerca de una autopista y en la cuadra que vivo las casas son bajas pero pasan muchos transportes de todo porque bajan de la autopista y agarran el caminito hasta la avenida y cuando se escucha el helicóptero en generalcito es porque hay un accidentito así que pero y los aviones también se escuchan mucho pasan por un lado pasan por otro no sé una vez me preguntan ¿dónde viví? no sé ¿viste? ¿dónde querés que iba? bueno amén seguimos me encanta Diana lo que estás haciendo es sublime sublime seguimos escuchándola me gusta me gusta me gusta a mí me gusta, me gusta la Vespa a mí me gusta, me gusta la Vespa 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 me mata no sé, se está cayendo un avión ay, mirá que cerca que está parece que se me cae un avión en la casa y ya condecoramos un hermoso año y un hermoso comienzo estaba de cerca el avión la verdad me encantó y el coro a mí me gusta me gusta, me gusta la verdad que me la voy a prender te digo, para sesión live con esto la rompo mira, si no la rompo la gente se desmaya de la risa pero se desmaya mira, de donde sacaron este tema me mata muchísimas gracias la verdad por hacerme reír en momentos que la verdad que pensaba que no me podía reír gracias los quiero mucho gracias por los comentarios sepan que dar tiempo es lo único que uno no pueda recuperar vale más que todo que el dinero que todo lo que uno pueda tener es lo mismo que los sentimientos no se pueden suplantar o cambiar así porque si yo no soy de esas así que les agradezco un montón su tiempo para comentar para pasar información gracias los quiero mucho y compartan el video si pueden por favor sigan con ese video de la vocalización compartanlo porque si ustedes lo ven un millón de veces no toma la visualización pero si lo comparten y ven otras personas hay por ahí si la toma o cosas vericuéticas de acá de youtube pero es así con razón porque yo lo pongo todos los días y no te sumo nada o sea que no sirve para nada lo que estoy haciendo como no sé me suena eso dios porque me hiciste linda y sincera bueno les mando un beso ah y los que se pueden unir buenas acuérdense gracias les pido ah y les agradezco a los membresiásticos de este año que siguen apostando a este hermoso canal y a todas estas locuras que estoy haciendo gracias les mando un beso los quiero me voy me voy chau 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 nos vemos